El sector energético está atrayendo más inversiones que nunca. Al concluir este sexenio, se habrán formalizado compromisos de inversión por 200 mil millones de dólares, que serán la base para el crecimiento de este sector a lo largo de los próximos años. Al recordar que este es su último año de gobierno, el jefe del Ejecutivo agradeció a los trabajadores de Pemex por no dudar en la transformación de petróleos mexicanos. Durante los próximos meses, los mexicanos tendremos la oportunidad de valorar distintas opciones. La industria energética y su contribución al bienestar del país será un tema central en el debate público. En democracia, los mexicanos tendremos la oportunidad de comparar la consistencia y la congruencia de distintas propuestas políticas para el desarrollo del sector energético. Habremos de contrastar en cada uno de los actores las acciones de ayer con las posiciones de hoy, los dogmas del pasado con los postulados del presente. Las alternativas pasan por cancelar o preservar la libertad de los consumidores de elegir entre distintas opciones, de regresar a un modelo cerrado o privilegiar la apertura y la competencia, o por obligar a Pemex a asumir riesgos excesivos o permitirle asociarse con otras empresas para seguir siendo la gran empresa petrolera de México. En el Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos, el presidente Peña Nieto dijo que los trabajadores de la industria petrolera han tenido un papel central en la transformación del país. México han sido aquellos en que fuimos capaces de transformar nuestras instituciones para hacer realidad los ideales de nuestra sociedad. Así ocurrió con la independencia que nos dio identidad y soberanía, con la reforma que creó un régimen de libertades políticas y económicas fundamentales, y con la revolución que consagró en nuestra ley suprema los ideales de igualdad y justicia social. Cada una de esas etapas fue un paso audaz hacia adelante, no un tímido regreso al pasado. Fue una acción creativa, no una reacción destructiva. Fue una renovación de nuestras instituciones, no una restauración de prácticas y modelos superados. Con información de Araceli Rivera, Notimex.